Sheinbaum buscará diálogo con Trump. La presidenta anunció que buscará ponerse en contacto con el equipo de transición del presidente, previo a que entre el gobierno con el fin de defender a los mexicanos que son migrantes. Vamos a buscar ponernos en contacto con el equipo de transición del presidente Trump previo a que entre al gobierno. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera, porque además son necesarios para la economía de Estados Unidos. Tenemos datos y vamos a dar la información. Pero de todas maneras es importante entrar en contacto, saber qué es lo que están pensando y en la medida de lo posible avanzar en una coordinación.